El director técnico de Solos, Miguel Herrera, habló en una entrevista sobre la asociación de futbolistas que encabeza Rafael Márquez, donde explicó los beneficios y desventajas del proyecto sindical en el fútbol mexicano. Lo más importante es que piensen que esos beneficios no los van a ver ellos, seguramente serán para una generación siguiente, los que tienen 27 o 28 años y cuando tengan 32 o 33 años ya tendrán una unión real y la idea es que no solo sea hablar de futbolistas de primera división. Si están haciéndolos para ver resultados mañana, va a pasar lo que ha pasado, explicó el estratega, en charla con medio tiempo. El timonel mexicano, sabe que es un buen proyecto, pero debe ser bien aterrizado para evitar conflictos grandes como lo sucedido con Alan Pulido y Tigres, entre otros casos, pero a la larga habría beneficios que exigirían también, un buen rendimiento de los nacidos en México.